¡Esta caja nunca me voy a quitar! ¡Con ella a la escuela voy a viajar! ¡A la leoncita tienen que ver! ¡Su cara quiere esconder! ¡A la escuela al fin estamos llegando! ¡Supongo que tendré que ir entrando! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Para comer la caja debo levantar! ¡La leona está manchada de pintura! ¡Miren eso! ¡Qué lindura! ¡Unas cuantas fotos voy a tomar! ¡Todos en una fila se deben acomodar! ¡La caja de cartón te tienes que quitar! ¡Estas fotos les van a encantar! ¡Las fotos ya han salido! ¡Pero leoncita se ha entristecido! ¡A la leoncita debemos ayudar! ¡Algo genial vamos a planear! ¡Mira! ¡Nos hemos pintado! ¡Muchas gracias! ¡Eso me ha alegrado! ¡Ahora todos felices van a estar! ¡Solo la cerdita se va a enojar!